40-60 Ti, problemas de lanzamiento y otros chismes, vamos a hablar de prácticas anticonsumidor y todo lo demás que quería saber acerca de familia RTX 40 y otras cosas que están pasando en el mercado entonces quédate a ver este vídeo Edictos Digitales, bienvenidos de nuevo, yo soy Ed Corsa para los que no me conocen y están viendo Droga Digital el día de hoy vamos a platicar un poquito de este tema que ha estado en la boca de todos y que pues ya nos habíamos tardado porque primeramente nuestro sample de parte de Nvidia no ha llegado sigue atorado en la aduana me lleva la pitufichingada entonces bueno pues no podemos mostrarlo en este momento ya tenemos una pequeña revisión con una 40-60 Ti de Aorus y bueno pues vamos a platicar de ciertas cosas y hay que separar primero me gustaría hablar un poquito de lo que son prácticas anticonsumidor también me gustaría hablar de lo que es la tecnología y también me gustaría hablar de nosotros como usuarios son esos como que los tres tópicos importantes de este vídeo así que vamos a arrancar hablando de la tecnología recordemos que para estos nuevos GPUs de serie RTX 40 tenemos los silicios llamados Adaloblas estamos viendo que tienen un nuevo proceso de manufactura y en general es interesante ver todo lo que pasó desde el principio que tuvimos los GPUs estos grandototes con 40-90, 40-80 que prácticamente redefinieron a toda la industria incluso están cambiando los gabinetes y todo lo demás porque tenemos estas tarjetas de vídeo masivas que parte del que sean de este tamaño es por un tema de manufactura se esperaban para procesos de manufactura menos eficientes probablemente Nvidia quería quedarse con Samsung y al final TSMC les dijo si vengan vamos a fabricarlos en un proceso más pequeño y estas son altamente eficientes de manera eléctrica todo RTX 40 es una maravilla en cuestión de consumo eléctrico y vaya antes de que me digan hay vendido de Nvidia no vamos a hablar de los problemas y también de las prácticas anticonsumidor que no me gustan nada en esta generación y que bueno creo que cada generación decimos lo mismo pero nada más que se ha vuelto peor y más descarado cada vez regresando a la tecnología estos ventiladores, estos enfreadores probablemente ya estaban diseñados desde antes como son piezas de hardware hay que mandarlas a fabricar y al momento de que se hizo pues ya el acuerdo con TSMC para hacer todos los chips más pequeños y de menor consumo probablemente ya tenían toda la producción al menos mandada a hacer e igualmente con los board partners probablemente estaban igual ya habían diseñado sus ventiladores, sus enfreadores para tarjetas mucho más calientes y bueno pues en este caso salimos ganando los consumidores al tener un producto más económico en términos de consumo eléctrico a la larga y que también bueno pues generalmente trabajan más frías y me van a decir ay esas 40-90 son unos hornos en realidad no eran más horno las 30-90 que teníamos en la generación en la generación pasada todos los silicones de, bueno silicios perdón de la generación pasada de RTX 30 eran bastante menos eficientes en cuestión de consumo y también pues tenían obviamente un chip con un proceso de manufactura más grande que era el de Samsung y que era menos eficiente tuvieron incluso problemas de manufactura y un montón de rollos pero regresándonos acá también ha habido chismes que han sido muchos de problemas ¿qué pasó con la 40-90 y el conector que tenemos acá? ay encendían en fuego y que no sé qué no todos eh y no tanto realmente es algo que te puede sacar de onda por el costo de estas tarjetas porque son extremadamente caras y a eso vamos a las prácticas anticonsumidor evidentemente no quieres arriesgar una inversión de ese tamaño sería pues tonto decir ah si no pasa nada pero en realidad en cuestión de números eran muy bajos los casos reportados solo que son violentamente vistosos ¿por qué? porque si se quema algo de este tamaño de este precio y pues sobre todo con una comunidad tan vociferante como lo es la comunidad gamer pues evidentemente se iba a notar y actualmente ha habido medios que se han dedicado a ser mucho más grandes estos problemas que a veces ni siquiera por porcentaje entran como para ser considerados problemas para un recall con las marcas y digo esto tampoco lo tomen por el lado incorrecto todos los problemas generalmente deben llegar a cierto porcentaje para que sean considerados para que se les haga caso de una manera masiva esto aplica para todas las industrias ya sea automotriz ya sea de videojuegos ya sea de no sé hasta de licuadoras vaya ahora siguiendo en términos de tecnología tenemos en este momento las tarjetas de video más poderosas que han existido hasta el momento y pues la 4090 es fe y testigo justamente de eso igual está 4080 que es excelente pero que pues tienen algunos detractores tamaño los remanentes de ese diseño para un proceso de manufactura diferente y que al momento en que hemos ido a los escalonamientos más abajo ha habido problemas aquí es donde vamos a empezar a ver ya las prácticas que no nos han gustado de envidia como consumidores y para esto podemos citar prácticamente que la estrategia de precios ha sido mala gracias me gusta el dinero todas las tarjetas se están vendiendo a precio de oro y si algo nos quiere decir envidia con la presentación que acaban de hacer en Computex podemos ver que realmente todo este mercado se va a volver un nicho todavía más pequeño al que le quieren ganar todas las utilidades que se puedan por el bajo volumen de venta lo cual ya lo sabíamos lo sabías no tenía idea de que él había sido no me salgas con mentiras lo sabías somos un mercado nicho que tiende a desaparecer ¿por qué? porque todo el gaming se va a ir a la nube y todo lo vamos a hacer por streaming eso es generalmente lo que va a pasar con el gaming mainstream incluso de computadora incluso el PC Master Race está por desaparecer por ese panorama al menos es lo que envidia quiere hacer y por eso están empujando tanto su negocio de inteligencia artificial servidores data centers y todo esto parte de la dura realidad es que también los inversionistas en compañías como lo es envidia se empiezan a volver muy muy de si queremos ganar todo lo que se pueda y la pandemia les dejó clarísimo que estas cosas se pueden vender muy muy alto entonces prácticamente si hay la demanda y hay quien pague por ellas pues ya nos metimos el pie nosotros solos y gracias mineros por echarnos a perder aquí el entretenimiento a los que éramos únicamente gamers y bueno pues eso demostró la elasticidad del mercado y aunque si hay aplicaciones profesionales y gente que realmente requiere de estas tarjetas gráficas para trabajar pues la gente que requiera de la herramienta la va a poder pagar es como lo que hemos dicho del ejemplo del taxi un taxi es caro y de todas maneras lo tienes que pagar para seguir trabajando es lo mismo con esto con las herramientas de diseño que se utilizan y todo lo demás pero bueno regresamos a la estrategia de precios todos los GPUs de esta generación están inflados en precio con respecto a la generación anterior y también estamos viendo una disparidad en cuestión del nivel del silicio por ejemplo la 4060 Ti estamos hablando de que tenemos un silicio AD106 los números 106 en silicio en generaciones pasadas generalmente estaban por ejemplo en la 3050 entonces nos estamos encontrando con una nomenclatura que la misma marca ya nos había dejado establecida desde las generaciones anteriores pero que ahora no respeta con lo que es la nomenclatura comercial de sus productos de hecho recuerden lo que pasó con la 4080 que acabó convirtiéndose en la 4070 Ti la versión de 12 GB y que originalmente pues hubiera sido totalmente un fiasco por precio y demás si se hubiera quedado como 4080 pero evidentemente era todavía más descarado el plan que tenía la marca para seguir vendiéndonos las cosas súper caro y no ofreciéndonos el desempeño que debería digo este GPU de aquí la 4070 Ti es donde todavía el desempeño es razonable pero mucha gente empezó a quejarse porque 12 GB por ese precio no debería ser ya 16 GB ¿qué pasa con AMD? están ofreciendo más memoria en sus tarjetas que son más o menos de esta calaña 4080 4070 Ti ¿qué pasa? la competencia está como que entendiendo más al gamer pero también hay otros problemas de los que vamos a hablar al rato de nosotros como consumidores y que también hay que tener en cuenta sin embargo y sin disculpar a Nvidia tenemos otro problema por ejemplo la 4060 Ti no es un mal GPU pero nos encontramos con capacidades reducidas para poder empujar otras tecnologías ¿en qué estamos hablando? prácticamente el meollo de todo el asunto fue el bus de memoria con la 4060 Ti me siento estafado tenemos primeramente 8 GB de VRAM que a muchos se les hizo insuficiente ahorita vamos a platicar de eso en cuestión de consumidores pero en cuestión de realmente si el hardware te da o no te da también va a haber una versión de 16 GB que va a costar 100 dólares más es decir puta que ofertón no obstante que ya tenemos un GPU de 400 dólares todavía hay que pagar otros 100 extras por tener tantita memoria de VRAM que realmente se va a utilizar en espacio profesional definitivamente para todos los que manejen modelado 3D ahí ya está subiendo el costo y es bastante pero bueno regresemos al bus de memoria 128 bits esto siempre se veía en las tarjetas de entrada y de hecho eso va muy de la mano que tenemos un silicio de clase 50 es decir una 4050 prácticamente sería ese silicón no una 4060 Ti y bueno pues al momento de tener esa limitante de 128 bits en el bus de memoria lo que hace es que cuando tenemos resoluciones altas en gaming se nos cae el performance esto quiere decir que prácticamente está hermanada con la 3060 Ti en desempeño y si empezamos a subir a 1440p a 4K a los juegos que podamos jugar el desempeño se va a ver todavía más limitado por ese cuello de botella artificial que tiene el diseño de esa tarjeta y Nvidia lo que ha hecho es decir ah sí pero tenemos dials 3 que es una maravilla y es magia y si es maravilla y si es mágico en realidad es una fregonería de tecnología pero no todos los juegos lo pueden tener bueno más bien no lo tienen no está implementado ni tú lo puedes poner de manera manual lo cual es verdaderamente un problema porque no vas a jugar únicamente los juegos que van a correr bien porque pues compraste la tarjeta que requiere dials 3 técnicamente sí esperamos que hay una adopción masiva de los escaladores como sería dials o fcr o xss de intel todos estos hacen bien su chamba sin embargo dials 3 por el momento es el mejorcito pero no es algo que sea implementable nada más con un clic que tú nada más le muevas algo o que incluso ya esté automático cuando detecte tu hardware porque los desarrolladores lo tienen que implementar y si estaría padre que todos lo implementaran pero cuál es realmente el incentivo para los estudios de videojuegos para pues aplicar este tipo de cosas bueno por ahí vamos con otras prácticas que no me gustan que son el hecho de que también los estudios de videojuegos actualmente tienen que sacar los juegos incluso sin optimizar incluso sin terminar y ahí están ustedes como consumidores comprando las cosas en preventa esperando que sean los grandes booms y ni siquiera eso realmente ya se volvió una industria llena de vicios por todos lados y el problema es que nos afecta a todos al final y luego qué pasa los gamers de pc que generalmente arreglan las cosas a billetazos y es lo que me he dado cuenta cuando quieren chillar por precio van a chillar por precio pero hay cuando quieren que se solucione por hardware ahí van los billetes y qué está pasando ahorita pues un poquito del tema de consumidores con lo de las 8 gigas de VRAM para 1080p no debería de haber problema con 8 gigas de VRAM de verdad el hecho de que ahorita ya se la creyeron de que ya compraron la idea de que no puede un juego correr bien con 8 gigas de VRAM nada más habla de qué tan acostumbrados estamos a los juegos mal optimizados pero bueno ahorita vamos a ese detalle vamos a seguir hablando de la 4060 Ti que ya le ha llovido bastante pero de todas maneras estamos hablando de un producto que no debería de costar lo que cuesta que no nos está ofreciendo el rendimiento que esperábamos sobre todo porque cuando hablamos de un GPU 4060 Ti si ustedes se acuerdan cuando hablamos de una 1060 la 1060 era el desempeño de una 980 entonces en este caso una 1060 Ti tendría que ser el desempeño de una 3080 Ti con problemas de el desempeño de su inferior inmediata que es la 3060 Ti que está pasando con esto realmente a Nvidia ya le valió y también pues ahí tenemos que evaluar otras cosas nosotros como consumidores entonces no me gustan las prácticas de Nvidia considero que está bastante mal lo que están ofreciendo como producto que el escalonamiento no está bien que los nombres están mal y que justamente esta generación va a ser recordada por habernos vendido de mala manera algo que no debería de ser como como está saliendo pero que la tecnología era maravillosa pero mal implementada la forma de venderla y ahora también sé que algunos me van a querer debatir que no son nada power efficient las tarjetas de serie 40 como por ejemplo la 4090 con los 450 watts de TDP que puede tener nada más quiero que le calculen que los enfriadores estaban hechos para 600 watts y también el cablecito este puede dar hasta 600 watts entonces prácticamente se esperaban cosas peores tenemos algo que resultó siendo mejor de lo que debería de ser en al menos 4090 pero que el precio definitivamente no refleja lo que nosotros como gamers o incluso como entusiastas quisiéramos pagar esto ya está ya hay coches que te puedes comprar por ese precio de verdad y en cualquier país entonces ya se empieza a volver una burla porque si es potencia pero ya está fuera del alcance de los gamers y bueno mismo Nvidia se dio cuenta ya ni siquiera existen los productos Halo como por ejemplo las Titan ya no hay Titan hay 4090 y la 4090 a pesar de que está dentro de la nomenclatura de siempre pues sigue siendo este producto que muy pocos pueden acceder a él ahora que más tenemos un montón de cosas que son criticables de toda la estrategia de Nvidia sobre todo por el hecho de querer vender los GPUs con falta de potencia a precios altos justificando con una tecnología que ellos quieren implementar y empujar que es DLSS 3 esto es de las cosas que no me gusta siento que DLSS 3 es una maravilla pero que si nos hubieran dado el escalonamiento correcto con los precios más bajos que estábamos esperando post pandemia hubieran vendido como pan caliente de por si están vendiendo súper bien técnicamente el gasto logístico y demás pudieron haberlo absorbido como ya lo habían hecho antes el mercado ya estaba ahí había forma de hacerlo y podrían haber tenido incluso contentos a sus clientes de gaming pero la estrategia ya no es eso la estrategia es ya es inteligencia artificial data center y todo lo demás quedando nosotros relegados a un pues apenas segundo tercero no sé décimo cuarto lugar por ahí en la escala de prioridades de la marca pero bueno vamos a hablar un poquito también de consumidores ya quedamos que Nvidia ahorita están siendo totalmente avariciosos y desmedidos en cuestión de lo que quieren hacer lo entiendo negocios son negocios y lo que quieres es siempre ganar más pero aquí ya estamos llegando a un punto ridículo en el que quieren al cliente de a pie cobrarle lo mismo que a las megacorporaciones que pueden realmente comprar los productos con sobreprecio y de todas maneras hacer dinero porque todos los demás vamos a consumir los servicios entonces creo que ese es un punto ciertamente negativo pero ahora hablemos un poco de nosotros como consumidores porque también tenemos parte de la culpa primeramente no sean tan consumistas y se los dice alguien en un canal que revisa cosas que se venden ¿por qué no debemos de ser tan consumistas? primeramente para no llevarnos decepciones de este tamaño si tú tienes por ejemplo una tarjeta de serie 30 probablemente no te haga falta una serie 40 normalmente en los ciclos de renovación de hardware a menos que tengas el dinero para despilfarrarlo pues no tiene mucho sentido cambiar cada generación de hardware sobre todo ahorita nos están dejando bien claro que eso no sirve de nada anteriormente pues sí tenía mucho sentido si pasabas de una generación a otra con saltos como lo que dijimos de la 1060 a la 980 por ejemplo pues sí tenía mucho sentido en este caso de que tú tenías una 960 y a la siguiente generación la 1060 tenía potencia de 980 la verdad era una maravilla en este caso no tiene ningún sentido para todo el cliente de una 3060 3060 ti subirse a 4060 ti mucho menos a la 4060 que apenas va a salir no hay ningún incentivo para ustedes de hecho ni siquiera no lo haga compa de verdad no tienen prisa ustedes de cambiar y aquí sí si ustedes quisieran cambiar tendrían que dar un salto no nada más hacia la siguiente generación sino hacia el escalón de más arriba para que tuviera algún sentido pero el problema son los precios ya ni siquiera te quedas en el mismo escalonamiento con precios similares sino que el mismo escalonamiento ya está más caro y aparte al que sigue que tiene sentido que te subas está todavía más costoso entonces de verdad si no hace falta no hace falta el drama es cuando estás en generaciones más atrás por ejemplo los que se quedaron en serie 16 pues ahí ya tiene sentido subirte a una de estas pero el precio quizás no justifique todo lo que estás haciendo está padre el hecho de que sean eficientes de manera eléctrica que no generen calor que sean bastante dóciles a la hora de que tú las tienes en tu computadora que no necesites cambiar de fuente de poder y este tipo de cosas pero en general pues si no tienes necesidad de una generación a otra no hagas el cambio simplemente así de sencillo mantente con la tarjeta gráfica que tienes o busca alternativas hay un montón de producto allá afuera de marcas competidoras que realmente están ofreciendo buenas perspectivas las 7600 de radio aunque también es criticable su lanzamiento pues ha estado bien como producto y de este lado intel a pesar de ser su primera generación de tarjetas gráficas comerciales ha demostrado tener con qué pelearse y esto es interesante porque incluso a nivel ray tracing las arc se están moviendo muy bien y en términos de Radeon ya lograron pulir esa parte de ray tracing ahora que falta que XSS se pula a nivel de DLSS 3 y que FSR muestre FSR 3 que no sea lo mejor ahorita durante Computex o algo así muestren algo importante pero sobre todo eso que son todas estas están compitiendo y por ejemplo AMD como que ya agarró la onda y mismo cuando lanzaron esta tarjeta antes del lanzamiento hicieron una rebaja al precio porque se dieron cuenta de que venían caros y que igual ellos no tenían un producto que fuera un salto considerable con la generación anterior pero entendieron que si van a dar un salto tan miserable al menos el costo tiene que ser menor incluso que el de la tarjeta anterior y eso es lo que hicieron nuestros camaradas y fue creo que a propósito al decirles así por el color así es como lo hacemos en la madre Rusia pero bueno el tema es eso de que entendieron que se tienen que mochar de esa forma del lado de Nvidia ya les valió pero a lo que voy hay muchas opciones yo sé que los drivers de Nvidia son buenos yo personalmente utilizo Nvidia Broadcast y es de las cosas que a veces me hace estar fuera de estos otros dos competidores pero en realidad son grandes productos que te están ofreciendo cosas por un precio bastante menor es más toda la serie 6000 de AMD ahora tiene descuentos está trabajando con buenos precios y bueno pues Intel Arc que también ya llegó a México y a diferentes lugares de Latinoamérica con buenos precios y buen desempeño y que se están puliendo cada vez más con sus drivers y que en realidad pues están funcionando bien y si tú eres un gamer nada más gamer probablemente no necesites subirte al tren de Nvidia con todo lo demás recordemos que incluso aquí el que marca tendencia por decir de manera elegante que pone el lastre a toda la industria del gaming es AMD con Radeon ¿por qué? porque es la tecnología que tenemos en las consolas y que los juegos triple A que nos llegan a PC son básicamente los que salen en consola entonces están hechos para estas y ya después correrán en nuestras PCs entonces técnicamente ahí hay varias cosas que discutir y varias cosas que reevaluar nosotros como consumidores ¿realmente Nvidia me está vendiendo algo a mí o me está vendiendo las obras de lo que quedó del datacenter? pues un poco de las dos si queremos nuevas tecnologías si queremos productos pulidos si queremos buenos drivers si queremos todo eso pero también nos está cayendo como siempre lo poquito que se alcanza a caer de la mesa del desarrollo más arriba entonces a nosotros como consumidores nos toca decir sí ok está bien que me des eso que ya no se utilizó en el datacenter o eso que se va permeando pero no me lo vendas como si fuera para el datacenter por Dios aquí el tema es que es un libre mercado hay competencia y nosotros como usuarios lo que tenemos que hacer es decir si no me parece este precio me voy por este o me voy por este y simplemente tratar de empujar a que la industria se mueva sí seremos un mercado nicho seremos un mercado pequeño y seremos un mercado que está en peligro de extinción pero podemos vociferar y podemos realmente decir que no nos parece lo que está sucediendo en este momento con el tema de tarjetas gráficas y sus lanzamientos ahora es criticable de las otras dos marcas lo que han hecho definitivamente nunca hay nada perfecto y siempre habrá algo de lo que nos podamos quejar de todo entonces aquí lo que queremos lo que podemos hacer es apoyar a las otras dos marcas para que realmente el mercado se estabilice Intel entró con precios muy disruptivos con productos interesantes que en este momento ya están cuajando bien AMD siempre ha estado ahí como un competidor en este caso segundo o tercero competidor que les digo está marcando la tendencia en todo lo que van a ser los dispositivos de gaming móviles ahí está el ROG Alley ahí está el Steam Deck ahí está todas las consolas que están en este momento PlayStation y Xbox corren con Radeon y corren con prácticamente tecnología de AMD entonces ¿qué estamos haciendo? nada más inflándole el ego a una compañía que no ve por nosotros eso aplica para todas de hecho pero bueno sí, no que no sea nada más la pedrada aquí si no es para todas pero ustedes chequen cuál es la que les da más valor por su dinero y entiendo son bastante atractivos los productos de NVIDIA pero también si en algún momento queremos hacer un pues un statement como se diría en inglés realmente dar un argumento sólido el mejor argumento que ustedes pueden dar se da con la billetera en este momento es si no me llena lo que me ofrece una marca pues voy por otra y también nos pasa con los mismos armadores terceros que serían en este caso MSI que sería PNY Aorus Asus todos ellos que en general también les está lloviendo de la misma manera porque pues prácticamente NVIDIA también les vende caros los GPUs y ya alrededor de eso es que ellos hacen sus productos tampoco es como excusarlos porque también han tenido problemas de prácticas también han tenido problemas de garantía como toda compañía y bueno pues si ustedes nunca han fallado en nada también sería interesante que nos lo dejen saber porque serían cerca de semidioses el tema aquí no es excusar a nadie ni a nosotros mismos pero sí tener prácticamente la congruencia de decir voy a comprar lo que necesito al precio que lo quiero comprar no al precio que me lo están dando y que la única manera de hacer válido todo esto es con el esfuerzo colectivo de todos los consumidores aquí prácticamente ya se puso el grito en el cielo con la 4060 TI pero también entiendo que hay una demográfica a la que no le afecta el salto de 3060 TI a 4060 TI y aún así pues se van a ver reflejados en ventas ahí tendremos que ver y evaluar de qué manera pues la estrategia de NVIDIA funcionó yo les recomiendo que chequen todas las opciones del mercado y realmente consideren si deben de comprar NVIDIA si deben de comprar Radeon o si deben de comprar ARK lo que ustedes decidan esa es la verdad absoluta pero necesitan estar convencidos de que necesitan la tecnología de que el precio es correcto y de que realmente pues les ofrece lo que ustedes quieren obtener de esa pieza de hardware por el precio que pagar que también es algo que debemos de aplicar al software y ahí sí los voy a regañar gamers por el tema de los 8 GB de VRAM para 1080p debe de ser suficientes si ustedes no creen eso ya los adoctrinaron de la manera más estúpida a creer que realmente nos pueden vender software hecho con las nalgas lenguaje por lo que más quieras cuida tu lenguaje cero optimizado y que después de eso nos pueden ir dando a tole con el dedo poquito a poco con actualizaciones enormes de día uno y todo lo demás con software que no está pulido pero que de todas maneras pagas precio completo para algo que está roto que no está optimizado que no está terminado y que prefieren que tú compres una pieza de hardware más cara para justificar los costos de no tener que optimizar y que de todas maneras ya te los cobraron entonces si de todas maneras ya pagaste por todo esto en el producto de software ¿por qué le exiges al hardware algo que es tarea de los developers el hacer la optimización de sus condenados juegos? entonces hay que exigirles a todos también a los que nos venden software no nada más las piezas tangibles son las que están caras el software está carísimo y el hecho de que no nos llegue un juego bien hecho en día de lanzamiento es totalmente deplorable y se ha vuelto muy común de hecho CD Projekt Red puso la tendencia con con el lanzamiento de Cyberpunk 2077 y ahorita ya han salido ¿cuántos más juegos que hasta piden disculpas porque han tenido problemas el día o la semana de lanzamiento? ya van varios y esto es algo que se está volviendo común en la industria ¿por qué vamos a permitirlo? ¿por qué les vamos a dar chance? no no consuman no pre-compren espérense a que salgan revisiones espérense a que se revise todo espérense a que los parches se apliquen técnicamente pues todas las empresas venden porque nosotros compramos y ese es el poder que tenemos como consumidores por favor también exíjanle a los desarrolladores de juegos no nada más al hardware pero bueno esos son los puntos de los que quería hablar con ustedes espero que este video les haya ayudado de alguna manera es prácticamente un video de opinión es mi opinión no generalmente la opinión de todo el canal pero bueno no sé si ustedes quieran debatir algo o contarme algo más o decirme qué tan enojados están con con todo el día con todo este problema no lo sé pero eso está en la caja de comentarios entonces vamos a platicar a tener una charla civilizada y agresiva al mismo tiempo de las cosas que están pasando en el mercado y de por qué hay cosas buenas como la tecnología malas como los procesos comerciales que nos quieren enjaretar y otras también raras como digamos el hecho de que nosotros a veces nos conformamos con cosas pero bueno para eso cuéntenme todo en la caja de comentarios así como también voy a pedirles que me regalen un like si les gustó este video un dislike si den a los porcitos gatitos que no tienen la culpa de nada y que se suscriban al canal si todavía no lo hacen recuerden que tenemos redes sociales donde pueden seguir a todo drogadigital y a mí me encuentran como arroba corsadet en instagram ya sin nada más que decirles me despido yo soy Ed Corsa para drogadigital y estamos en el viaje y y y y y y